bienvenidos una semana más a todos mis capricornios a secretos del cuervo tarot mi nombre es curi en esta ocasión volvemos a echar un vistazo a las energías en un término general vamos a ver cómo va a estar fluyendo la energía para mis personitas lindas del signo de capricornio en sol luna ascendente o venus mil millones de gracias siempre capri no puedo dejar de darlas de verdad porque gracias a tus laica los comentarios a que te has suscrito a que lo compartes el canal está creciendo hace falta todavía que crezca un poquito más pero mil millones de gracias porque sin ustedes esto no sería posible capricornio recuerda también activar la campanita para que no te pierdas detalle y ahora sí que sí vamos a dar comienzo a la lectura general de capricornio vamos a ver qué les viene a mis capri en estos próximos días o semanas recordarles que hay que tener paciencia porque ya en estos días entramos en mercurio retro y las cosas se pueden estar complicando un poquito capricornio hay que mantener la calma espero que se porte bien contigo vamos allá por el momento la energía que veo es bastante positiva de hecho es una energía de retribución también te va a tocar defenderte un poquito pero es una energía muy muy bonita tenemos energía de el ermitaño en el fondo del mazo signos que estoy viendo más aspectado tenemos gemini tauro libra y virgo de estos dos tauro y virgo están bastante fuerte hay mucha energía de tierra en esta lectura a ver capricornio yo te veo que estás a punto de tomar una decisión donde vas a tener que invertir un dinero esto pudiese ser en unas vacaciones pero pudiese ser también en adquirir un coche nuevo una casa nueva quizás el mudarte no sé quizás darte algún capricho algo que tú consideres que te gusta muchísimo que quisieras tenerlo yo veo honestamente que tienes un dinerito ahorrado que lo has estado manejando muy bien y veo una energía súper bonita de me lo merezco no le debo el dinero a nadie es mío lo he trabajado es algo que se me apetece tener es algo que se me apetece hacer es decir dar ese viaje aunque sea pequeñito o cambiar el coche o comprarte yo que sé a lo mejor una consola algo que quieras mucho yo veo que tienes la energía súper bonita súper elevada y aquí hay mucho amor propio aquí hay mucha energía de me lo merezco veo que realmente te vas a estar permitiendo algún que otro caprichito fíjate que de repente pueden haber personas a las que esto no les guste gente que diga bueno pero ya ahora estás tirando el dinero o yo que sé imagínate que estamos hablando de hacer un viaje o de comprarte una consola que te gusta y de repente hay gente que no lo entiende no lo comparte y además lo critica personas que le parecen mal personas que dice yo que sé que es una pérdida de de dinero que madures que te conviene ahorrar porque no sabes lo que te pueda venir lo que sea lo que sea aquí es cuando digo que a ti te va a tocar defenderte te va a tocar decir mira es mi dinero yo me administro yo me lo merezco o sea y de hecho es que esto está muy bien porque sí que es verdad siempre ahorrar a ver si me lo aplico yo también pero es importante tener un colchón de dinero pues porque de repente pueden surgir imprevistos y uno necesita tirar un poco de ahí pero también es verdad que uno trabaja para conseguir mejores cosas es decir si el dinero es tuyo y te puedes permitir darte un capricho dátelo o sea ¿por qué no? ¿por qué no lo vas a hacer? o sea vas a ser la única persona que no 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 a ti te toca saber disfrutar también Capricornio eres muy bueno haciendo dinero eres muy bueno de hecho administrando ese dinero viene bien que te des algún capricho aunque la gente no lo entienda a la gente le encanta hablar a la gente le encanta criticar mientras tú no le debas este dinero a nadie permítetelo porque es un acto de amor propio y lo has trabajado y tan importante es ahorrar o no tirar tan a la ligera el dinero no quemarlo como ser consciente de que el dinero está también para utilizarse siempre con cautela con moderación dejando un dinero pues para posibles ¿cómo se dice? no me sale ahora la palabra para lo que pueda suceder ¿vale? pero yo te veo dándote un capricho y sí te va a tocar defenderte aquí lo que más me gusta de esta energía es que hay mucho amor propio mucho fíjate que no vas a quemar el dinero no vas a tirarlo porque dentro del dinero que te puedas estar gastando en estos días que te va a venir súper bien para recargar pilas para aumentarte la vibra lo que sea como si es salir a comer a un restaurante gastarte más de lo que yo que sé imagínate que hay algo que siempre has querido comer que es caro lo que sea salir a compartir con la familia con los amigos con la pareja y de repente gastas un poco más lo que sea pero fíjate que también vas a tener la cabeza de voy a emprender es decir voy a invertir un dinero en mí pero no todo voy a ahorrar tengo que saber administrar así que yo te veo de verdad es una energía de tranquilidad no veo conflictos o no mayor conflicto porque es que no le vas a hacer mucho caso a esas personas que comentan y realmente yo veo eso yo veo que es el momento de quererte de cuidarte de nutrirte un poquito así que esto está estupendo es estupendo vienen cositas nuevas para ti disfruta de esos pequeños detalles porque sí te los mereces Capri te los mereces veo como energía social veo que vas a estar compartiendo con las personas que son más importantes para ti veo una energía bastante favorable siempre habrá alguien que comente alguien que tenga que decir algo porque este tipo de gente abunda pero bueno no le vas a estar haciendo tampoco mucho caso de hecho te veo ignorar ignorar cualquier energía que intente bajarte un poquito las revoluciones Capricornio eso está muy bien fíjate que la carta que te ha caído que cayó sola además tiene bastante que ver con con todo lo que llevo la lectura hablando dice que ultimate fulfillment es como el último el gran logro y aquí lo que te dicen es que sueñes a lo grande que está en camino de acontecer un viaje que siempre has querido hacer el yo que sé conseguirte otro tipo de vivienda otro tipo de vehículo el comprarte esa consola que a lo mejor es un poquito cara o lo que sea lo que sea lo que sea estás manifestando algo que te mereces y el universo te está apoyando a que lo hagas con cabeza pero que lo hagas Capricornio vamos allá con los números de la suerte tenemos el número cero tenemos el número tres y tenemos el número bueno el 33 es que tengo las manitas chicas tengo las manos chiquititas y entonces bueno de vez en cuando se repite algún que otro número pero si cae nosotros lo respetamos si no es el 3 es el 33 el 18 también por aquí Capricornio muchísimas gracias a disfrutar de tu tiempo de tu dinero a quererte a cuidarte a nutrirte que no me enteré yo de lo contrario muchísimas gracias y recuerda que tenemos una cita este viernes con la lectura específica en el amor ahora sí que sí Capri muchísimas gracias y hasta pronto un saludo un saludo Gracias.